Ahí venimos las realidades de dos de los ocho centros que integran la colonia Berro. Les decíamos que el Hogar Ser es el que parece un búnker realmente, donde los jóvenes pueden pasar dos y tres días sin ni siquiera salir al patio una hora. En la visita al Hogar Itusaingó, el que veíamos recién era coordinador de ese hogar, pudimos hablar con dos de los adolescentes internados. Cada uno arma el relato de su historia y aseguran que no quieren volver al delito. En esos relatos siempre aparece el tema de las malas juntas y las drogas como detonantes de la violencia. Y se los vemos. Yo tengo 16 años, soy de Paysandú, estoy por un delito de rapiña. Esta es la segunda vez que estoy acá, que estoy acá en la colonia. Y la cana pasada estuve en el Piedra. Y esto ahora es uno de los mejores. ¿Qué haces durante el día acá? Acá durante el día ayudamos a limpiar el hogar, la limpieza, vamos para la quinta y eso. Lo tratamos de mantener limpio el hogar, como es. Tenemos taller de panadería y todo, plástico para hacer cuadritos y eso. Yo ayudo a una cocina también a cocinar, a cocinar no a hacer el licuado y eso, a pelar la fruta. ¿Y cuánto tenés acá adentro? ¿Cuánto te quedó? ¿Qué te han dicho? Me dieron 10 meses, pude una rapiña y ahora me saltó un hurto. ¿Y cómo ves eso? No, pero yo salí de licencia y fui y volví a Paysandú, yo seguí de Paysandú. Fui 24 horas y volví y ahora creo, espero que me den otra. Está con mi familia y eso. ¿Y cómo la ves cuando sacas de acá vos, digamos? ¿Cuándo sacas de la libertad? Yo terminé en la escuela acá adentro. Terminé en la escuela y voy a estudiar, voy a ir al liceo y eso. O sea, aprendí a leer, a escribir y eso. Acá adentro no te va a dar ahora, pero yo no sabía. Claro. ¿Cómo es? ¿Y por qué arrancaste? ¿Cómo te metiste en el tema de repente hacer una rapiña o salirte un poco? No, porque yo andaba en la calle más o menos de los 10 años. Veía al liceo y eso, había frente a casa que siempre se juntaba, tomando vino y eso, fumando y eso. Y yo quise hacer lo mismo y un día me envicié y lo tenía y empecé a salir a robar. Empezaba a rapiñar a la gente y esa zona plaza. Y ahora ya estoy aburrido, ya no quiero robar más. Ya tengo que pasar un buen tiempo ahora y creo que salí en libertad para estar con mi familia. Me contaban recién, digo, que vos caíste un poco también metido con el tema de la droga. Sí, yo salí en libertad hace un mes, me fui el 18 de febrero, hice cinco meses, cinco meses y doce días. Me dieron seis meses, me fui el 18 de febrero y perdí el 18 de marzo en delitos de rapiña, especialmente de Arabao. Estaba consumiendo pasta, estaba robando sinceramente para fumar pasta. Y para vestirme, lo que me compraba, me lo fumaba, más bien me enganché a fumar pasta. Lo perdí y estaba robando para fumar. ¿Qué edad tenés vos? 17. Sinceramente ahora no quiero hacer de vuelta sufrir a mis padres. Esta vez ya, la anterior me ayudaron en pila, me venían a dar todos los domingos. Esta vez me vinieron a dar este domingo y eso, me rezongaron. Y eso fue ya lo que era hacer, sufrir más. ¿Cómo te metiste vos? ¿Por qué arrancaban, digamos, el tema de la droga? ¿Cómo de repente paraban? Yo empecé con el porro, probé el porro, me gustó. Después probé la pasta base, me gustó y sinceramente cuando no tenés más nada que fumarte, cuando no tenés más ropa que fumarte, cuando no tenés más nada que fumarte tuyo, no va a tocar nada de tu casa tampoco para salir a robar. Yo empecé robando rapiña callejera, cue de hurto, después rapiña locales y toda la plata que hacíamos la fumaba. ¿Y vos sos de un barrio de Montevideo o sos de...? Sí, sos de Montevideo, Malvin Norte. Está bien. ¿Y cómo la ves ahora? Es importante que vos te empecéis a dar cuenta de que eso está mal, pero después... Hice una cana, la cumplí toda, me fui a la libertad. Ahora lo que quiero es irme a la libertad de vuelta y estar con mi familia, ya no quiero saber más nada. Ya estoy 17 años y ahí para los 18 el año que viene todavía, pero ya no quiero saber más nada. Sí, sinceramente. Acá me van a ayudar, te llevan a División Salud, por el tema de las drogas. Acá te sacan a la quinta a trabajar, está todo el día, yo qué sé, haciendo algo. ¿Y el tema de las drogas, por qué te drogas, digamos? No, yo me drogaba porque la probé y me gustó. Y no, yo qué sé, es un consumo que te exige más. Cada vez que te esté fumado, yo qué sé, uno, y te quiere fumar dos, y a la vez tres y cuatro. Te pide más el cuerpo. Es una cosa de tío. Luego de la visita que hicimos a la colonia Berro, estuvimos con una madre que tiene un hijo internado en uno de esos hogares. Su hijo cayó en el 2009 por una rapiña, reincidió en agosto del año pasado. La madre no oculta su temor por lo que pueda pasar cuando su hijo, que ya cumplió los 18 años, salga a la calle. La mujer recuerda que el paso por el hogar Piedras, por ejemplo, del INAO en el 2009, fue muy duro y cargado de violencia. Ahora vemos. ¿Cómo ves ahora vos lo que se viene? Me decías fuera de cámara que en breve va a salir en libertad. Sí, sí. Va a salir en libertad, pero no sé, me siento acorralada, porque tengo miedo. Tengo miedo porque está. Las juntas son las juntas. ¿No puede controlarlo a él? Sí. Él, ya a pesar de que es mayor, yo lo hablé muy bien con él, pienso yo que va a cambiar. Yo voy a confiar en él que va a cambiar, que no va a seguir en la misma. ¿Hubo momentos en algún hogar que las cosas no estuvieron bien? Sí, por ejemplo, en el hogar Piedras, él me contaba a mamá, entró el ajego, días de lluvia, los sacaban para afuera, los insultaban, les sacaban la ropa, les daban palo por darle, les sacaban los champínes, se los tiraban y bueno, cualquier disparate a tu madre y cosas así. Y bueno, una vuelta me contó que entraron, porque sí, a la celda y les sacaron todas las pertenencias de ellos, todo lo que tenía, hasta fotos que yo les había mandado de los hermanos, cartas, todos les sacaron y les rompieron todo, insultándolos de la manera más baja que pueda haber. Ahí está. Y palo, pero así. Y primero, él me decía a mí que no les pegan, digamos, no les pegan primero y después los llevan a un médico. Primero los llevan, que los vea un médico y después les pega. Ahí teníamos el testimonio de una madre, les aclaramos que estaba adulterada la voz y que tampoco quería mostrar su cara por temor, bueno, a lo que podía pasar con alguna represalia o algo que podía pasar por la denuncia que ella hacía de los malos tratos que sufrió en el hospital. Hogar Piedras, hace ya dos años allí en el INAO, una mujer que pesaba 54 kilos, hoy pesa 40 kilos, dice que su hijo tiene problemas de epilepsia y que no puede fumar drogas, sin embargo, el consumir drogas lo ha llevado a tener trastornos de personalidad y que teme que cuando salga a la calle vuelva a delinquir y termine ahora en el Comcar. Nos vamos a una pausa en el marco de este informe, vamos a comenzar en el próximo bloque con un debate donde dos diputados, un representante del Partido Colorado y otro del Partido Socialista, van a debatir justamente sobre el tema de la baja de la edad y la imputabilidad aquí en Uruguay. Ya regresamos.